No conozco la verdad, todo lo que yo sé Todo lo que yo sé Todo lo que yo sé Es que a mi edad la amistad vale más que la fe No conozco la verdad, todo lo que yo sé Es que a mi edad la amistad vale más que la fe La realidad no suele ser lo que ves Y que es mejor el amor que el color del parneo O sea que no tengo más fortuna que mi pluma Sufre de ansiedad porque hace rato que no fuma Vacío otra botella de lágrimas y espuma Y me pongo a cantarle a las estrellas y a la luna Ese es mi oficio, transformar los objetos No mentir y convertir los días en sonetos Jamás cuento mi secreto Prefiero ser galante y elegante como un amante discreto Escribo y ya no huyo, doy lo que recibo Sobrevivo lejos del murmullo Yo solo quiero estar siempre al ladito tuyo Y que al oír lo que rapeo los míos sientan orgullo Sí, los míos sientan orgullo Sí, los míos sientan orgullo Siempre al ladito tuyo Sí, los míos sientan orgullo ¿Por qué engañarte con dinero y estandartes? Yo prefiero llevarte con la música a otra parte Sin enseñarte, sin pretender ser tu amigo Solo que mis canciones te aliferen el camino Mira, no tengo un máster, ni un estilo faster No soy un gángster, el ex es mi sastre Lo que yo tengo es solo un corazón desastre Ni un punto en el carnet y un coche ya pa' la rastre Ingravido y sin peso lanzo besos moribundos Colecciono los segundos Tengo una libertad donde voy guardando el mundo Y vive junto las rimas que yo fecundo Algunos dicen de mí que me falla la voz Pero es coger el mic y dicen oh my god Cansé de crecer, rompí mi reloj Me quité el antifaz y ahora soy más veloz Sigo a la base, persigo a los compases Sin dejarme deslumbrar por los flashes Ni los sueños en envase Todo lo que tengo es esta clase y esta alma Y esta frase que me sirve como escudo y como arma Me gusta el vértigo y romper el léxico Y busco existir y no el elixir del éxito Yo soy el testigo y el juez Mi delito es un bonito verso roto escrito sobre la pared Soy un poeta con faltas de ortografía Que desafía mala vida, mala mía Cada canción es una autobiografía Disección del corazón, taxi de mi poesía Mi delito es un gas объ invase Que desafían las ur listedas Que desafía mama Desinterpretando Cali por la parte nos olvidamos Ese mi risa cogered Lo hace por la parte nos olvidamos Gracias por ver el video.